Doctor Mario Cagafiero, le damos la posibilidad de las respuestas de estas últimas preguntas ya de los diputados. Bueno, empiezo por el diputado Gabriel Frisa, de Córdoba. Estamos en comunicación permanente con el ministro de la producción, con Eduardo Castelo. El otro día, bien tarde de noche, recibo un llamado de Eduardo y me dice, mira, hay unos fiscales en Córdoba que tiene que empezar una causa penal contra una cooperativa de servicios públicos que lo que hizo fue hacer una guardia de atención al público. Y bueno, nos enfrentamos con esta situación. El decreto 297 habilita, obviamente, los servicios esenciales como son los servicios públicos. Nosotros sacamos un comunicado del INAE estableciendo que en relación a que las cooperativas de servicios públicos están habilitadas, deben seguir prestando ese servicio fundamental, no es que están habilitadas, es un servicio básico que no puede ser interrumpido, en función de eso que entendíamos que estaban habilitados a atender al público mediante guardias mínimas. Este comunicado sirvió para casi todo el país, excepto algún problema que tuvimos en Córdoba y otro que solucionamos en Provincia de Buenos Aires, hablando directamente con el municipio. Luego, en ACOM salió, sacó una resolución que desde el punto de vista legal, uno podría decir, pero no tiene la facultad de ser en ACOM, las tendría solo la jefatura de Navidad. Vamos a analizarla, a ver si también el INAE puede sacar una resolución. No tendríamos problema, en tanto en cuanto sirviera, es decir, que esto no le fuera cuestionado también en su legalidad por los fiscales. Es lo que me parece que hay que establecer un diálogo con la justicia allí de Córdoba, decir, señores, pongamos las cosas en claro, porque acá nadie quiere violar la ley, lo que queremos es cumplir la ley y hacerlo en los términos donde la cooperativa pueda cobrar sus servicios para poder seguirlos brindando. Esta es un poco la mecánica que tiene que ser autorizada. Así que, bueno, vamos a seguir insistiendo en esta misma línea, analizando si es necesario o no una resolución del INAE y si esa resolución sería legal o no. ¿Está claro? No sé si... Bueno, también el diputado, obviamente que la cuestión de las cooperativas necesita no solo atención al público, sino buscar seguir con sus tareas de inversión. Viene un invierno donde se van a sobrecargar las líneas, hay problemas que va a haber que atender. Nosotros vamos a estar ahí atentos y estamos ya recibiendo algunos pedidos de financiamiento, los vamos a evaluar, porque el INAE puede financiar que ha financiado inversiones en este sentido, sabiendo que el INAE no tiene la capacidad financiera que tienen otras agencias del Estado, obviamente. Bueno, paso al diputado del Caño. Bueno, vamos a coincidir en el valor que significan las empresas recuperadas. Allá en el 2001, creo que fue una de las primeras señales de que la Argentina no se iba a dejar vencer rápidamente cuando los trabajadores empezaron a recuperar fábricas y a ponerlas a trabajar. Es una historia muy interesante y también hay que sacar experiencias de que esas cooperativas, esas recuperadas, no tuvieron todo el apoyo que necesitaban, todo el apoyo a veces en la gestión, porque no le podemos pedir a un trabajador que sepa manejar una máquina herramienta y después el patrón lo deja en banda. Ese hombre formado en la máquina herramienta pueda conducir a una empresa, generar los vínculos comerciales, la venta, es decir, todo esto evidentemente hubiera requerido una mayor asistencia por parte del Estado, no solo en el financiamiento, sino también en la gestión. Nosotros hemos creado dentro del INAE un área específica de asistencia a empresas recuperadas. Allí hemos puesto al frente a un hombre, a Francisco Martínez, que viene de Textil Pihué, es una de las experiencias quizás más exitosas en materia de empresas recuperadas. Y bueno, ahí estamos peleándola, dándole el apoyo, hay que tener en claro que del Ministerio de Trabajo vamos a sacar un apoyo que no es suficiente, no decimos que con la línea 1 se resuelven los problemas, no, la línea 1 es de 6.400 pesos, es por un plazo de tiempo muy exiguo, hay que buscar que esa línea continúe, hay que financiarla más, es decir, es una pequeña ayuda que estamos consiguiendo. La línea de REPRO es para financiar nómina salarial, que obviamente la cooperativa de trabajo no tiene, porque en una cooperativa de trabajo justamente no hay empleados, son todos socios y trabajadores, sí hay cooperativas que tienen empleados que pueden acceder a la línea REPRO, estamos de acuerdo en el compre de empresas de la economía social y del compre de empresas recuperadas, eso tiene que ser una política nacional, provincial y municipal, hay que seguir trabajando con todas las provincias para que todas tengan la idea del compre de la economía social, estamos en contacto con Miriam Bregman y con Madi Graff y con las cooperativas recuperadas de Neuquén, hay un pedido que nos han hecho a Linares, vamos a tratar de satisfacerlo en alguna medida, es decir, la ayuda directa o el préstamo para este tipo de situaciones o el crédito. Respecto al tema de las tarifas, bueno, claramente la política del gobierno anterior es la que provocó lo que algunos calificaron de industricidio, y en ese industricidio el arma letal fue el aumento de las tarifas eléctricas, nuestro gobierno dispuso la especificación de las tarifas y esto nos permite tener un escenario muy distinto, claro, todo esto cambió, porque el problema hoy pasa a ser mucho más grave, ya no es una cuestión de costos, es una cuestión de que no hay, digamos, está cayendo el ingreso de las personas que van a consumir, y bueno, y todo esto es una cosa que vamos a tener que enfrentar, y no va a ser fácil, y no va a ser fácil, pero bueno, hay que poner toda la imaginación y todo el esfuerzo, yo, para ir terminando la, la, que nos está dejando lo que planteaba el diputado Vivero, ¿no? Ocho millones de personas pidieron el IFE, ¿no? Ingreso familiar extraordinario. Ocho personas, ocho millones de personas que no están cobijadas bajo ninguno de los sistemas que, que tiene la economía formal, es evidente que necesitamos reconstruir un sistema que le dé cabida y cobertura a millones de argentinos, ahí nosotros pensamos, bueno, toda la economía informal, del monotributista o no monotributista, el pequeño, digamos, desde el remisero, desde el pintor, desde el que hace changas, del que toda esa economía hay que buscar una, la formalización, creo que ahí el mutualismo, el mutualismo, la mutual es una herramienta importante para darle cobertura, eso hay que trabajarlo a nivel municipal, eh, pienso también en, y volviendo un tema, al tema del cobro de las empresas eléctricas y de las cooperativas, eh, es evidente que tenemos que avanzar en sistemas electrónicos de billetera electrónica para, eh, el cobro de todos los servicios, esta es la verdad, lo que pasó en los bancos, la verdad que, que nos demuestra que, eh, hay un problema, que estamos con un sistema monetario viejo del siglo XIX, estamos en el siglo XXI, ¿no? Los billetes son del siglo XIX, las tarjetas son del siglo XX y en el siglo XXI tenemos que usar las tecnologías que tenemos, hoy hay billeteras en los celulares y estamos trabajando en el INAES porque queremos que todo el sector de la economía social, en el tiempo más pronto posible, adopte un sistema de billetera electrónica y que esto impida, eh, primero, la, la cuestión, eh, infectológica, ¿no? o epidemia biológica y también la practicidad y el control y la trazabilidad que tiene el dinero digital del dinero del otro dinero. Bueno, respecto al planteo del diputado Ramón, yo entiendo, voy a tratar de entender el planteo, creo que el INAES no tendría por qué tomar, ya le voy a hablar no como presidente del INAES, sino como argentino, creo que el gobierno viene con, digamos, una situación de emergencia donde va consultando y estableciendo ámbitos de consulta permanentes, él lo ve al presidente siempre rodeado de sectores económicos, sociales, científicos, académicos y de todo tipo, eh, nosotros creemos en la idea de que el Estado tiene que tener un consejo económico y social donde no solo tienen que estar las empresas privadas, sino lo que usted plantea, las organizaciones no gubernamentales, de la economía social, creo que todo eso habría que avanzar, lo mismo que el Parlamento, que va a cambiar, no sé qué va a pasar con la economía, pero es evidente que hay una economía del servicio público que va a tener que atender este cambio de consumos que ha habido y también este cambio de modalidad de trabajo y de consumo, o sea, que estamos viendo que debe haber servicios domiciliarios porque va a haber muchas personas en situación de necesidad de aislamiento y que va a haber que atenderlas de, digamos, llevándole comida y atención y todas las cosas que necesitamos para vivir todos los días, es decir, tenemos que ir pensando en estos cambios, ¿no? las cooperativas de servicios públicos deberían ser también cooperativas de servicios domiciliarios y avanzar en cómo vamos creando una economía del cuidado, ¿eh? La economía del cuidado es una economía muy importante porque cada vez necesitamos cuidar a nuestros mayores, a nuestros discapacitados, a nuestros niños y en ese sentido la economía social puede avanzar mucho y puede ser una de las respuestas que tengamos. Pero bueno, son cosas que tenemos que irlas pensando en este post-pandemia que vamos a vivir. Así que bueno, no sé, diputada, sé que quizás hayas dejado algunas cosas en el tintero, pero entiendo que no va a ser la última reunión, sino que es la primera. Gracias.